Volvemos con más entrevistas. Carlos Morales acompaña, el director del grupo educativo Atlas, que hoy está aquí para comentarnos sobre este servicio tan importante que se está generando, sobre todo a nivel de los estudiantes que se encuentran en los últimos años de formación educativa y que requieren, primero, una adecuada preparación para los retos en torno a acceder a la universidad dentro de lo que establece el marco legal en el país, pero también otro tema importante, y quizás mucho más importante que prepararse para el examen, que es precisamente definir su vocación profesional. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Hablemos sobre lo segundo, que es un tema que muchas veces no se analiza, no se lo pone en el debate, no se lo considera importante, pero resulta que termina siendo trascendental, porque la decisión de qué estudiar va a marcar el futuro de esa persona. Es parte de los servicios que ustedes están prestando como preuniversitario Atlas. ¿De qué forma? ¿Cómo lo hacen? Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio que nos permiten. Realmente nosotros estamos empezando en la ciudad de Ibarra, hemos trabajado en otras ciudades del país, hemos trabajado mucho en el centro, hemos trabajado bastante en la Sierra Centro y también en Quito. La verdad estamos con este tema de arrancar el preuniversitario en la ciudad de Ibarra, sobre todo encaminados en esto, en buscar que los chicos tengan realmente una orientación vocacional adecuada. Es muchas veces que este se vuelve el objetivo de vida que ellos tienen, se vuelve el proyecto de vida que ellos defienden y es una decisión mucho más importante. ¿Cómo trabajamos nosotros? Bueno, durante la etapa en la que ellos interactúan con nosotros, nosotros les ayudamos justamente con test vocacionales, con charlas de motivación, para que ellos mismos descubran qué carrera es la que más les gusta, más les atrae, la que más se liga con sus aptitudes, con su forma de ser, con su forma de actuar y con esto puedan saber qué carrera específica es la que quieren. Luego de eso buscamos esa carrera dentro de lo fuerte universitaria que existe en el país y normalmente ahí aparece el requisito. El requisito siempre es un puntaje, a veces un puntaje ya sea en la universidad pública, que está justamente encaminada con el ser bachiller, o bueno, si es que ellos tienen la necesidad de salir a una universidad privada, ellos pondrán su propio sistema de admisión. La universidad privada no se rige al ser bachiller, sino tiene su propio sistema de admisión. También les ayudamos porque normalmente los exámenes de actitud no han cambiado últimamente, sino lo que se ha añadido es un poco más de conocimientos en este examen ser bachiller. Normalmente no se considera este tema y resulta que es uno de los temas que más conflictúan a los jóvenes, porque no tienen claro esta orientación que estudiar. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta que no solamente va a estar con preparar para el examen, sino también generar esta orientación? Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es justamente ir dentro de la etapa, de preparación. Nosotros preparamos en la parte académica, ese es realmente el fin del curso. Pero dentro de la etapa académica, los chicos van teniendo charlas o apego a nosotros y vamos comentando justamente de cuáles son sus afinidades. Realmente descubrir la carrera es mucho más importante que cualquier otro tema de puntaje. Hemos visto nosotros, la realidad es que hay chicos que a veces tienen puntajes muy altos, se equivocan en su carrera, regresan, tienen una sanción, porque si es que rechazan la oferta académica que les brindó el gobierno, tienen una sanción más o menos de un año, que no pueden rendir el examen y otra vez vuelven a rendir por la carrera ahora sí que tal vez es la que quieren, porque tienen muchas cosas externas que tal vez presiones. Los papitos a veces queremos que los chicos sigan una carrera que tal vez ellos no quieren y realmente el tema de interacción en eso es bastante largo, es un proceso bastante largo el que nosotros hacemos para conseguir realmente que el chico se encamine a lo que realmente a él le gusta. Ahora está muy interesante, porque es un acompañamiento que ustedes están generando de manera mucho más integral. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de preparación? Desde la visión esta de orientación, como también el tema de prepararse para el examen. Bueno, dentro de la preparación del examen, lo que nosotros tratamos de hacer son muchos temas, son casi 48 temas que nosotros tratamos de encaminarles divididos en las diferentes áreas, que son dominio matemático, verbal, tenemos científico, social y también abstracto. Dentro de esta etapa realmente ellos se quedan con nosotros casi nueve meses. Esos nueve meses nos permiten a nosotros ir planificando que dentro de esos nueve meses puedan venir y realmente conversar con nosotros, tener apego con nosotros, con orientadores que nosotros traemos específicamente para este tema y para desarrollar charlas en las que les preparamos en la parte académica y al mismo tiempo, sin que ellos se den cuenta, nosotros les ayudamos a que vayan descubriendo su vocación. La metodología de preparación, ¿cuánta garantía da que realmente hay un porcentaje de éxito dentro de la intención del estudiante? Primero, orientarse de manera adecuada en la carrera que desea seguir y segundo, que alcance el puntaje que este sistema exige. Bueno, nosotros lo que hemos manejado normalmente es un 98% de efectividad. El 2% realmente es un tema bastante complejo, son carreras de alta demanda normalmente. El tema del 2%, por ejemplo, no son puntajes bajos, son puntajes tal vez altos, pero que realmente apuntan a carreras de bastante demanda, como por ejemplo medicina tal vez. Es un ejemplo típico donde estamos hablando que la Universidad Central tiene más o menos un promedio que está fluctuando normalmente en 930, 940 puntos. Y hay chicos que a veces tienen 910, 915 y justamente entran dentro de este 2%. Normalmente el tema de a veces descubrir la carrera es justamente apuntar a esto, que a veces decimos, no me fue bien en el examen, pero realmente si yo sé qué carrera quiero, dónde quiero estudiarla, tal vez tenga una oportunidad mucho mejor que realmente si es que estoy perdido y simplemente con el puntaje quiero seleccionar algo. ¿Dónde les encuentran y dónde pueden obtener mayor información a los padres de familia, pero sobre todo a los jóvenes que estén interesados en acceder a esta preparación? Bueno, nosotros estamos ubicados en la Teodoro Gómez de la Torre y Jacinto Egas. Estamos junto a la clínica de especialidades, estamos en el edificio subferretero en el segundo piso, muy cerca del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, es un sitio bastante céntrico donde todos pueden encontrarnos. Nuestros números de contacto son el 2600 828 si es que desean llamarnos. Nos pueden encontrar en redes sociales como el Grupo Educativo Atlas, ahí pueden encontrar también nuestra página web con toda la información que nosotros tenemos. Estamos abiertos realmente a que nos llamen, a que pregunten o si tienen algunas dudas, realmente llámenos, nosotros podemos ayudarles a solventar. ¿Cuándo comienza el periodo de formación? Nosotros estamos tratando de arrancar el primer periodo de formación justamente a finales de este mes, el 30 de octubre, estamos planificando arrancar el primer curso que tenemos. Es decir, que ya está en periodo de inscripción. Estamos en inscripciones, más bien les invitamos que por favor traten de acercarse a nuestras oficinas. Es importante sobre todo tener este periodo de preparación adecuado. Muchas veces lo dejamos para el último y luego tenemos complicaciones porque los chicos tienen que manejar al mismo tiempo el colegio y también el preuniversitario y muchas actividades extra que tienen el sexto curso. Es por eso que nosotros arrancamos inscripciones para tener este periodo largo y poder acompañarles en todo el proceso. ¿Aceptaremos el número de contacto, el número de teléfono de contacto? Es el 26828 y nos puede encontrar también en redes sociales como Grupo Educativo Atlas. Una importante e interesante opción que se genera en la ciudad de Ibarra y que sin duda se convierte en necesaria tomando en cuenta la situación de la formación educativa de cara a lo que es llegar a la universidad por parte de los estudiantes. Agradecemos al representante del Grupo Educativo Atlas. Concluimos el espacio de entrevista de esta mañana. Me despido amigos televidentes, agradezco por su sintonía. Yo les invito a que sigan porque tenemos más en esta mañana aquí en Café Noticias.